Pero, miren esto. Qué lindo tú cantas, dice. Ah, chico, y tú también. Cuando yo sea grande, yo quiero cantar como tú. Qué linda canción es esa, ¿verdad? Bellas. Y tú sabes que mucha de la gente que está aquí, pues, recuerda aquella época y la vivió. Y si no, los hijos. ¿Ustedes se acuerdan? No, aquí hay mucha gente joven. Pero hay gente que no se acuerda y aparte que no la vivió, la escuchó. Entonces hay que aclararle ciertas cosas, porque ellos oyen los chismes y las cosas, pero no saben la verdad. Yo creo que entonces deberíamos explicarle al público. Para eso, yo traje mi baúl de los recuerdos y tú quisiste traer el tuyo, así que. El mío es más chiquito. El tuyo es más chiquito, pero tiene más tiempo. Tengo más que él. Más cosas. Ah, ok. Nos conocimos en el programa de mi mamá y mi papá. En la show de las 12. ¿Se acuerdan del show de las 12? ¿Qué show de las 12? Yo. Ah, mi herida. Cantemos siempre, cantemos, cantemos pues al cantar, se olvidan las desventuras, las amarguras, que hay que olvidar. Qué lindo. Muy buenas noches, señoras y señores, queridos amigos nuestros. ¿Cómo están ustedes? Bien. Lo demás no importa. Tu papá, tu papá hablaba, cuando estaba en televisión, hablaba como en el acento argentino. Y cuando estaba con nosotros aquí, oye, tú, ¿qué pasa? Váyanlo. Cosa más grande. Cosa más grande. No, lo que pasa es que él estaba en el papel del tanguero, porque él era fanático de Carlos Gardel y estaba metido en situación siempre. Y tu mamá que cantaba aquellos tangos bonitos también. Cantaban tangos, como aquellos que decía. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar, he venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas, bordado de trébol y juncos en mi flor, una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito a Dios. Y en aquel tiempo, Lisette había llegado al show de las 12 en un traje amarillo, un traje amarillo. Un traje amarillo, pero qué memoria tiene, claro, para algunas cosas. Yo estaba allí, yo estaba allí. Entonces consiguió ella un contrato en el Hotel La Concha. En el Mirador. Allí en el Mirador de La Concha con Juan Luis Barri. Ella con su guitarra, bella, preciosa. Entonces a mí me gustaba cómo cantaba. Yo iba allí a verla cantar, a oírla cantar. Pero con otras intenciones. Y un día yo estaba, Tony me sorprende, allí, en una mesita viendo a Lisette. Y me dice, ya me la estás rondando. Chicos, que yo tenía 18 añitos, tú eras mucho mayor que yo, que pasó ahí. ¿Tú sabes qué? Entonces él era muy estricto. ¿Tú te acuerdas cuando tú te fuiste para la Argentina, que éramos novios? Que empezaste a llamarme por teléfono de la Argentina. Conseguí un contrato en Argentina, dos semanas por allá. ¿Pero a quién le cargaba la llamada? A mi papá. Yo, inclusive, tu papá cantaba una canción que yo, en aquel tiempo, te la dedicaba a ti. Yo creo que tú no lo sabías. Con lo que gana tu padre podemos vivir los cuatro. Tú y yo, tu madre, la perra, la cocinera y el gato. ¿Para qué tanto trabajar y pasar tan malo rato? Si trabajando tu padre podemos vivir los cuatro. Él sabe hablar en inglés, escribir, taquicrafía. Yo no sé más que quererte, serrana del alma mía. Tu padre trabaja, tu madre cocina. Que lave la ropa, que tú eres muy fina. Nosotros al cine, que para eso soy listo. Tu padre trae la plata y yo la administro. Quisiera ser banquero, tener muchos millones. Pero como tú tengo, no tengo. Que trabaje tu padre y se parta los riñones. ¡Ajarote! Entonces me fui a pedir la mano de Lisset, yo de lo más formalito, ¿no? Yo muy propio. Ensayé desde que salí de mi casa hasta casa de Olga y Tony y Lisset. Lo que yo le iba a decir a Tony. Entonces él, muy serio por supuesto. Y le di mi discursito. Entonces cuando termino me dice, bueno, eso me lo vas a decir en televisión. Tú vas a pedir la mano de Lisset en televisión. Es que mis padres llevaban la vida familiar a la televisión. Toda la vida fue así. Rifaban los perritos en Cuba allá, que tenían la perra cholita en la televisión. Y todo era parte de nuestra familia. Entonces no, y después decidimos casarnos. Y acordábamos, mira, Lisset, vamos a hacerlo con familiares, amigos, una bola. Íntima, una bola íntima. Pequeña, íntima. Y dice, tu papá, no sé qué. Ustedes se casan en televisión. Bueno, claro, porque éramos figuras públicas y después empezaban. Podían decir que yo, ya tú sabes, que no lo dejaron de decir, pero bueno. No, y menos mal que no tuvimos hijos, porque yo me imagino a tu papá diciéndole al médico, no, mi hija pare en televisión. Él siempre me está haciendo reír. Dice que es un payaso, es verdad, siempre me está haciendo reír. Sí, no, nosotros... Es el principio. Quizás no fuimos felices, pero nos reíamos en cantidad. Por eso fue que no tuvimos hijos. No, mira, te voy a sorprender con algo que tengo guardado aquí. Espérate. Mira lo que tengo guardado. Míralo ahí. ¿Qué te parece? Oye, están bien conservadas, ¿no? Está un poco arrugadito, igual que nosotros, pero aguanta. Aquí yo tengo cosas mías también, mira. Primer disco. Qué lindo. Primer disco. Tenemos aquí... Espérate, que esto me lo cambia. Aquí está. Fugitiva. Mi primer hit. En 45. Sí. Y tú tienes de 78 también, ¿sabes? Yo soy de 45 para acá. Lo que pasa fue que no lo conseguí. No lo conseguí, pero sí, sí. Jamás te olvidaré, salió en 78. Sobre todo lo vi en Nueva York. Y aquí hay... Espérate, aquí está. Espérame. Déjame ver. Es que está... ¿Dónde está? Tenía un iTrack por aquí. Ah, mira, aquí. iTrack. Tengo uno de esos también. Este, nosotros tenemos... Nosotros tenemos... Yo tengo la ventaja, porque Lissé no estuvo en 78. Que yo he grabado sobre los cantantes de ahora. Yo he grabado, salió en 78, en 45, en Long Plane, en cassette, en 8-track y en CD. Los cantantes de ahora no han cantado más que en CD. Y aquí están las esposas de Fujitiba. Otras esposas. Ya tienes bastantes en esta vida, ¿sabes? Y fíjate. Fíjate lo que yo tengo aquí. Aguántame aquí. Ahora me aguantas tú. Ahora te aguanto yo. Yo me acuerdo de ese chaleco. ¿Te sirve todavía? Vamos a ver. Déjame ver. Ave María. Yo se lo ponía así. Lo único que el sí... No había sí para aquí. Ese sí para aquí me gustaba. Es sí, el Benicet. Ave María. Increíble. ¿Y qué tal si recordamos otras canciones de esa época? ¿Dónde estás tú a quien llamo sin comprender que te amo, cual siempre te adoré? Que sea más fugitiva, cual mi alma, por ti sin paz ni calma, porque perdió tu querer. Cabecita, cabecita loca, qué bonitos ojos, qué bonita boca Cabecita, cabecita loca, yo no tengo nada, nada en qué pensar, nada en qué pensar Tú me dices, cabecita loca, bajar por tanto todo lo que toca, aunque tú lo quieras Cabecita loca y aunque tú lo quieras, tú no cambiarás Si los sueños se van, ya jamás regresar no podrán a revivir aquel ayer que fue en la vida tanto encantó Ven, 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 no huyas más Cual bukitiva que no sabes Despegar amor, 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 tienes que regresar Cabecita loca, cabecita loca, cabecita loca Tengo la cabeza pajarito y la tengo llena de acerrín Tú tienes la culpa y que viva loquita por ti Pero mira, mira, cabecita, cabecita loca, bajar por tanto todo lo que toca Aunque tú lo quieras, cabecita loca y aunque tú lo quieras, tú no cambiarás Cabecita loca, cabecita loca, cabecita loca Amor, amor